Con un ambiente emotivo al volver a ver a sus seres queridos, tres personas que se recuperaron de COVID-19 fueron dados de alta del Hospital General de Juárez. Estoy muy agradecido con todo el personal desde que llegué. Desde que uno llega lo atiende muy bien y mucha atención. Y los cuidados y no, no hay colabra. La verdad sale uno muy bien de aquí. Tus ganas de volver a regresar, pero no por lo mismo. Con mensajes de apoyo y aplausos, el personal de salud despidió a quienes se convirtieron en los primeros pacientes dados de alta de coronavirus en este hospital. El reconocimiento fue recíproco, ya que algunos familiares llevaron pancartas de agradecimientos a los médicos que salvaron la vida de los enfermos de COVID. Médicos y enfermeras pidieron a la ciudadanía su apoyo para reducir el número de personas contagiadas por este agresivo virus y seguir las medidas como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, pero sobre todo el no salir de casa si no es necesario. Cintia Salazar, Noticias 28.